Fin de semana, tal vez para el sueño, tal vez para el olvido, pero sumando a través de todo el calendario del campeonato catamarqueño de rally, hoy hay una realidad, ya tiene coronado al campeón de la clase 7. Y en este caso, estamos con el amigo Monchi Mercado, un legendario del deporte motor catamarqueño, y hoy nos voy a contar y a todos nosotros, ¿quién es el nuevo campeón de la clase 7 y por qué? Gracias, mi hijo, con mucho sacrificio, con su pequeña empresa, con M.O. Automotores, que también él pertenece a la misma, y bueno, estamos muy contentos, nos hubiese gustado que sea capaz que la última fecha, como Dios nos premió el año pasado, ganamos muchos prizes, hoy ganamos todos, rompimos una goma, venimos con mucho sacrificio, un año que es muy malo para la Argentina, y bueno, gracias a Dios, se nos dio, somos campeones, creo que no tenemos que merecer a todos aquellos que corrieron en la clase, que tienen igual, el auto, o quizás, algunas veces mejor, le doy gracias a Dios, a la Virgen, a mi vieja, que nos ilumine desde arriba, un agradecido de la vida, hermano, gracias a vos, pirata, por hacer toda la cobertura que te vení, te sacrificás, y bueno, no es un campeonato de casualidad, ganamos muchísimo, ganamos muchísimo, hoy ganamos la general, y bueno, rompimos una goma, y después volvimos, y seguimos, seguimos ganando, y bueno, gracias al navegante, gracias al complemento, gracias al equipo, gracias a Miguel Lobo, gracias a que tenemos un auto que, es un, realmente un, todo, le pusimos todo, no le falta nada, bueno, y bueno, una sola primicia, ahora, mi hijo va a correr en mi 18, la próxima fecha, no es porque sea malo, pero queremos divertir en el 18, yo voy a correr, si Dios quiere, en el auto de mi hijo, bueno, y gracias a todos, gracias a la tía de Héctor, a las despesas que tiene en el recreo, gracias a mi papá, a mi familia, y bueno, gracias a todos los amigos que nos quieren mucho, y bueno, bueno, en este caso, lamento, lamento muchísimo por todas las quedadas de Barriento, de Barrio Nuevo, de Rojano, excelente piloto, te digo, nos pasó un año así, hoy quizás que estamos en un muy buen equipo, y no se para, no se para. ¿Presentamos los campeones? Campeón muy bien merecido, mi hijo, mi sangre, mi todo, Luca Mercado, y su navega Héctor Rojo. Héctor, algo muy importante, ¿no? Sí, buenas tardes que nada, muchísimas gracias, por la oportunidad de poder mostrar ante todo el trabajo que se hace, cada carrera, no solamente por parte de los mecánicos, sino por la parte de la familia del piloto que es Luca, que le pone mucho empeño en todo esto que le gusta tanto, y bueno, está a la vista el sacrificio de cada carrera, cada empeño, muchísimas cosas se dejan de lado, pero gracias a Dios, hoy estamos pudiendo festejar un campeonato nuevamente, y no es para menos, como te digo, gracias a la familia de Luca, a Monchi, a mi familia, que son los principales pilares de todo esto, y felicitarlo a él también, porque la verdad es que, perdonando la expresión, le pone mucho huevo, le encantan las carreras, y están los resultados a la vista. Ahora pasamos al piloto, ¿no? Con su humildad, su carisma de siempre, felicidades. Muchas gracias, pirata, muchas gracias a vos, a la gente que nos ha apoyado durante el año, a Héctor, que la verdad que, cada vez que sube el auto, hace las cosas lo mejor que puede, lleva la excelente manera, se encarga de buscar los que nos colaboran con las publicidades, está pendiente de todo, gracias a mi papá, que me viene a apoyar siempre, y esto es un conjunto de todo, ¿no? La familia que siempre está atrás de nosotros, el equipo que todo el año nos entregó un auto que no se paró nunca, creo que somos los campeones porque, porque el auto no se paró, porque fuimos constantes, porque hicimos carreras inteligentes, aceleramos cuando tuvimos que acelerar, y cuidamos cuando tuvimos que hacerlo, así que, muy contento con esto, y muy contento por haber salido campeón dos fechas antes, ¿no? porque, la verdad que sacrifica mucho uno para poder coger, y, este, como dije, un año muy difícil para todos, así que, que salí campeón dos fechas antes, algo muy lindo. Y bueno, quedan dos todavía, queda un coronación con un puntaje importante, queda otra fecha más, a fines del mes, ya pasamos septiembre, en el mes de octubre, así que, a festejarlo, y, por supuesto, no va a ser fácil mantener la corona de campeones. No, no, seguro, los muchachos tuvieron, algunos tuvieron, no tuvieron tanta suerte, ¿no? Pero, son todos muchachos, rojano, barrio nuevo, para siempre, somos todos, andamos parejos, digamos, y, la verdad que nos hicieron un trabajo difícil todo el año, así que, si Dios quiere, el otro año estaremos defendiendo el campeonato, gracias nuevamente a la familia, al equipo, a mi navegante, a mi novia, a todos los que nos apoyaron, nos da el sponsor, a Catamarca Motor, por el excelente motor que me traigo durante el año, y, en general, a toda la gente que nos siguió. Hasta la próxima, si Dios la Virgen quiere. Saludos. Muchísimas gracias por todo nuevamente, y, si Dios, hasta la próxima, si Dios quiere, gracias a vos, piratas, por estar acá en la carretera, con el máximo esfuerzo.